Vamos a cambiar un bombillo en una puerta donde tenemos una cerradura de seguridad, pero tenemos un bombillo normal, tradicional, y le queremos cambiar por un bombillo de seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, con la puerta abierta, buscamos el tornillo del frente, que es uno grande, utilizamos un destornillador, lo aflojamos y lo extraemos. Ya lo tenemos fuera, cogemos las llaves de casa que tenemos y tiramos de él, extraemos. Cogemos el bombillo de seguridad, que ya lo tenemos preparado, con la llave puesta, y lo introducimos en la cerradura. Comprobamos que funcione, con la puerta abierta, que funcione la cerradura, el tornillo grande de seguridad le volvemos a colocar, que es el que sujeta el bombillo, lo apretamos con el destornillador, y en esta ocasión vamos a colocar un escudo de seguridad para proteger más la puerta. Se pone por la parte exterior, para que queda protegido, y por dentro lleva una placa y unos tornillos, que son los que sujetan ese escudo que tenemos por fuera. Ponemos los dos tornillos, los apretamos, y comprobar siempre, con la llave, que funciona, con la puerta abierta, no se os olvide. Cerramos la puerta, cerramos nuestra casita, y nos podemos marchar.